Pero Miki, enséñame, fíjate que no sé cómo hacerlo. Tienes que pegarte más a la bola. Pero así, estoy bien apegadita. Y te ves el dedo que lo tienes como cosido. Tú no me estás enseñando nada, Miki. Es que tú no vas a preparar tu casa porque tú eres malísima para el billete. Bueno, bueno, eso sí es verdad y eso sí les puedo enseñar. Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar del número de ITIN. El número de ITIN es un número que puede comprarse en muchas casas. Y tenemos con enganche de 10%, de 15%, 20%, 25% si usted no tiene nada de interés. Pero realmente ahora tenemos tarjetas prepagadas donde usted puede comenzar a sacar crédito. Con número de ITIN. Con número de ITIN, Lau, se ha hecho la relación para poder hacer eso. Si ves que soy yo, si sé, no puedo hacer el billete, pero las otras cosas se las hace hacer. Esa bola si la manejas bien. Así que, si ustedes quieren saber más cómo sacar su casa con número de ITIN, llámenos, por favor. 317-296-2045. Tenemos muchísimos, muchísimos programas para ustedes. ¿Tú sabías eso, Miki? No, me estoy enterando ahorita. Así que ya saben, comuníquense con la mejor. Jenny Lau, la Rientor de los hispanos. Ella hace que tus sueños se hagan realidad. Así es, gracias, los esperamos. Bye. No te la mola, no te la mola. No te la mola, no te la mola. Y a la hora de comprar tu casa, ya sabes a quién llamar. Jenny de Lau Real Estate. Claro que sí, porque hacemos la diferencia en Real Estate. Y en el mes de octubre, no te olvides de sintonizar Cocinando con Miki. Todos los sábados a las 12 y media de la mañana por Telemundo Indie, canal 19. Apoyando a los pequeños negocios en Indianapolis.